Muy buenas tardes, a esta hora les acompaña Francis Torrealba Naranjo, hacemos el presente avance para compartir con ustedes información que se genera desde nuestra ciudad capital y es que la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, además presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, ratificó que Henry Falcón no es el candidato de la mesa de la Unidad Democrática, vamos a escucharla. La mesa de la Unidad no tiene candidatos y como la mesa de la Unidad no tiene ningún candidato, tendrían que preguntarle al señor Falcón por qué se inscribió en contra de la mesa de la Unidad, él no es candidato de la mesa de la Unidad, yo honestamente espero que renuncie, que renuncie porque en efecto no es candidato de la Unidad y si puede tener algún tipo de reflexión debería renunciar a esa postulación porque lo que no puede ocurrir es que ningún ciudadano que lucha por la democracia hoy día piensa que es más importante que la Unidad, no hay nada más importante que la Unidad, en efecto Henry Falcón no es candidato de la Unidad, lo ha dicho la mesa de la Unidad, yo no soy vocera de la mesa de la Unidad, pero la mesa de la Unidad que es la plataforma que nos agrupa a todos.